¿Te vas a pasar a Battlefield? Lo más seguro es que sí No creo que es solo Batman Vamos a volver a Battlefield Bueno, sí, vamos a volver A ver cómo está, eh Porque yo de EA me feo más de poco Sí, bueno, hay que verlo, hay que verlo O sea, no hay nada seguro, pero bueno En escalera Bueno Asoma al hijo de puta justo cuando no está el droga Ya ha roto lo eléctrico ¿Qué hace ahí el Sedax, tío? Me va a pillar ¿Por qué tenía ahí el Sedax? No tenía nada Píralo, que lo dejo ahí No, no, abajo, chicos, abajo, Miguel ¿Dónde estás? No, se pira, se pira, se pira para arriba Se pira Se pira Joder, que no me salía el nombre Sí, te he entendido, colgado Ya sabía yo que ibas a hacer eso Es que soy Diana, tengo hologramas Siguen teniendo la puñetería manía de poner los juegos 70 para abajo Es como, a ver, chaval Tú me ves millonario Ok Ay, 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 he fallado mucho Si quieres meter drone Tienes un minuto Sí Bueno, está en punto Sí, pero bueno Por cortar algo, si quieres cortar algo No, ¿por qué? Derecha Tumbado, tumbado, tumbado Buenísima info, tío Buenísima info David, vente por acá Cuidado, eh Que... Estos están... Al, al, derecha, David Pegado, ti Pegado Mitad de vida El de drone, si quieres y te digo ¿Dónde ha sido eso? Yo también lo he escuchado Y no sé dónde ¿Otra vez a clutchar? Joder Ahora no creo que moneen Oye 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 Tío, puto bug Puto bug ¡Qué juego de mierda, tío! Coño ¿Qué coño? Qué puto juego de mierda, tronco Que te lo puto días igual Es que estoy hasta la polla, tío Es que estoy hasta la polla, colega ¡Qué roja de mierda de juego! Que me voy a ir a Battlefield cagando hostias, tío Pero cagando hostias Que estaba enganchado, pero no enganchado Sí, pero no enganchado, tío No podía matar al mozino para de moverse, coño Es que es una broma Tío, qué bueno Se ha quedado como pegado al suelo Sí, no, es que yo... Es que yo... Es mi puta vida Es mi puta vida en este juego Todos los días, tío Todos los días tengo... Ay, está mojado el suelo Todos los días, tío A ver, Emilio ¿Te da pena toda la pasta que has invertido Y que se vaya la mierda al juego? A ver, es que no es inversión O sea, he gastado dinero en ocio Yo he gastado dinero en pasármelo bien Con el juego Y me lo he pasado bien No es como si vas a un paintball Y pegas unos tiros con amigos Pues vas para pasarlo bien y disparas No estás tirando el dinero ni invirtiéndolo Pues aquí lo mismo En plan, me he comprado cositas que a mí me gustan Que yo me lo he pasado bien con ellas Y fuera ¿Me da pena que se acabe? Sí, me da la pena cuando se acabe el Rainbow Pero yo qué sé Me pasó lo mismo con... Con Clash Royale Cuando dejé Clash Royale Es como, joder, a este juego Le he invertido horas por un tubo Y se me va la mierda Pero, bueno, la vida es así No sé Ya vendrá otro Ya vendrá otro, claro Y en Call of Duty también jugaba Call of Duty le he dedicado horas Y tenía skins y armas y no sé qué Y ahí está y no he vuelto a jugar Cambiar de cuando tenías 15 prestigios en el Warfare Al nuevo, ¿no? Que llegaba a un punto que ya estabas deseando que sales Estos atacan ventana, ¿eh? Tiene pinta Hay dos blancas Hay gente que está en ático Muerta, tengo sedax Otro, otro, otro Otro Yo estoy mirando blancas Me la pega, me la pega Ay, está toco... Bueno, está a mitad de vida, es una más Muerta, muerta No, no me ha dosis Ah, sí, sí me ha dosis Creo que era otro ¿Dónde? 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 ¿Ves? Este clip lo subo a Tik Tok estos días Prometido Es que antes el Warfare me iba a poner taframens, ¿eh? Está ahí, ¿eh? En B Yo creo Tiene que plantar, ¿eh? Chil Tío, como les gusta cerrar a lombriz ¡Qué buena, David! No puedo Ah, no sé Don't pick, bro, don't pick No, la han matado Vuelta allá, yo Told you Es que, tío Vale, tengo a la Zofia aquí pegada, a mí Capitao y Ace Están ahí los dos, ¿vale? Espérate, cae fuego ahora Sí, sí, yo pico cuando me digas Vale, están por main Buena Grandísimo, tío Qué pesada la Twitch Ya está sacado sin balas La tengo delante Nada, estoy vendido, tío Joder Siempre me venden con la Vale Siempre me venden con Clash Siempre Ya están en main Voy para allá Don't pick until Oh my god, bro Es que este pavo es el ¿Por qué estás haciendo este run? Oh my god Tengo a uno a la derecha Y otro a la izquierda Vale Es que, vale Tenemos el Buenísimo El otro está en lavadora A la izquierda No le veo ahora Vigilad Fritz y traseras, eh Por favor Fritz y dando Fritz Pero traseras La vida no me da para tanto Tenemos Xerax aquí Viene por traseras Viene por traseras Hay una yana, no sé No sé dónde está Hay uno por detrás No sé si en bunker Si en escaleras En las escaleras En las escaleras y yana Y hay uno en Fritz, ¿vale? El otro en Fritz Vale, tocada yana Muerta de Fritz Vale, yana Voy, voy, voy No la piquéis 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 Vale, siguen escaleras Si queréis ahora Podéis jugar a oro Y si queréis cerrar Fritz Podéis cerrar Fritz Porque se va para allá, eh Cerrad la pared de Fritz Cérrala, cérrala Que se va para allá, yo creo Sí, sí, sí Cérrala, cérrala Corre, corre Que tenga que pasar Por un agujero de... Ahí Fuerta Por mí Vale Por mí, por mí, por mí Hay que aguantar, ¿vale, David? Joder, qué suelta Teniendo el menú ¿Cuánta vida tiene? Yo la he tocado Yo la he dado Tres cuartos Tres cuartos Está rotando otra vez Puede ser No sé si ha pillado el Sedax Es que no veo Sí, lo ha pillado Tú juegas escondido Porque... Van escondido A una distancia de mí Está aquí En eléctrico Hostia Pegado a mí Pegado a mí ¿Cómo sabe que estoy ahí? ¿Tumbado? No habrá oído No, no Pero si no me he oído Poco probable que me haya oído No he disparado ni nada Bueno Está bien, está bien The Royal Cuchy Vamos a ver Bueno Ya empezamos Aquí a palos Ya empezamos con los lloros Venir abajo No, voy a llevar esta Para abrir la hatch O hay que ir Hay que ir Hay que ir, sí Vale No hay nada Por lo que puedo pasar Pero tiene un KD Muy bueno Tiene un KD muy alto Estamos hablando de matar Un pavo que tiene un escudo Y tenía un minuto Para matarnos a los dos Eres un puto inútil Eso es no saber gestionar El puto ataque Si hubiese jugado agro Se la juega Matar a David Mata a David Y tiene 30 segundos Para matarme Me gana No sé que le pegue el 180 No sabes jugar No tiene más historia Deja de intentar justificar Que juego class O lo que sea No sabes jugar No hay más Es un puto inútil No tiene la rotación hecha Todavía Pues se están haciendo La rotación muy lento Pues están apentando Con la pistola Las copetas Pues se la han pegado Yo no me atrevo Ahí abajo Ah, tú ya estás Mierda Estoy de la mierda Estoy con vosotros Estoy muerto Estoy muerto Voy a irnos en pasillo Lo ha tocado Estoy cubriendo aquí arriba De momento Alguien arriba Alguien arriba Alguien arriba Muerto Muerto al lesión Tengo el llave pegado Cuidado con hacer wallbang Que tienes pocas balas No ha dado No ha dado Haz por la puerta izquierda A asomado Por la puerta de la izquierda Vale Puerta doble Si, puerta doble y rotación No, pero volto A Pak No se colegio No está Marj Quieres 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 10 pepos 10 pepos Jugando dos rondas con Clash Y está llorando Es que es un pringao Uno tumbado Vale, pues queda el bandit Sale al otro Cometelo, ¿no? ¡Dios, que orgasmo! Bueno, tío What do you want me to play? Tell me So you cannot cry more Please, I don't wanna Make you sad You have been crying Caña, déjame jugar con lo que me saca de la polla Fincast Warro, sí, sí El equipo enemigo, si no juegas lo que ellos quieren Que juegues es guarro Eso es así Que no juegas tal personaje, eres guarro Que no haces tal, eres guarro Es que la vida es así en todos los putos shooters Si no juegas lo que la gente quiere que juegues Te van a puto llorar, tío Estoy hasta la polla de todos los jugadores igual Colega, yo me quejo de las putas ases Y me callo, tío Me puto callo, lo digo en privado No, no estoy flameando lo que juegas Cada uno juega lo que le sale de la polla ¿Sabes? Si no lo cierras eso ¿Quieres intentar cerrarlo? No, están ya muy abajo Muy complicado Arrape el de ventana, Miguel Está subido, ¿no? No, 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 no Están pushando, GT No, me he comido, tío Creí que había alguien mirando el sol ¿Te lo he dicho? No, no, yo no le tengo ángulo yo Al de ventana no le tengo ángulo No se lo puedo decirte que estoy Ese va el único que funcionaba del equipo, tío De los guiris Este está más muerto Sí, no, este En este no confíes ni un pelo Dilo de otra forma Que con sus lágrimas pueden Convertir el sap para en un océano Es que, tío, es un puto llarón Vamos por el túnel, normal Somos cuatro esta vez Está complicado Mira, si el funker es class Nos hemos quitado un atacante Porque es el único bueno No tienen conexión otra vez ¿A dónde vamos? Por atrás, hemos dicho Por delante Y yo es por main No han vuelto a conectar En tu madre Uno que se ha quedado viviendo Mira, mira, además la clase Te ha tomado por saco Va a estar buenísima finca Vale, uno en el pasillo otra vez Tagging la clase Pero vamos Tenía que activarlo, que me estaba muriendo No, puta Rotación Va la clase No sé qué tenéis No, el bandit Joder, me mata Perdemos porque se va el puto guiri de mierda Que sida de peña Y jugando a este juego, tío Aguento Y el otro ¿Y el guiri dónde ha estado, tío? ¿Dónde está? No, no, se ha tirado No, pero el tweet La tweet En las escaleras El puto guiri se ha tirado Nos ha vendido, tío Que te cagas Tranquilo Te curará Te va a estar en la boca, ¿o qué? Shut up Bro, we carry you Shut up, please Oh, y ese hombre no se busca No, no, se ha tirado Te va a estar en la boca ¡Gracias!